Claro que sí compañeros en estudios, muchas gracias, mire, buena noticia para los que transitan la carretera internacional C4 a la altura acá de Chiquila, donde hemos dado a conocer esta falla terrible que ha causado muchos accidentes y pérdidas de vida, pues ya se están realizando los trabajos de construcción, se puede decir porque la compañía que ganó la licitación contratada por parte del gobierno, pues va a hacer este trabajo en su totalidad al 100%. Nos acompaña aquí el ingeniero Wills, quien es encargado de la obra en construcción. Ingeniero, cuéntenos qué tipo de trabajo ustedes van a desarrollar aquí para que esta falla quede totalmente reparada. Bueno estimado, buenos días, como usted mismo lo decía, pues el gobierno de la república, Inves, por medio de la empresa de Prodecon como contratista y la empresa de Saibia Docea como supervisión, pues han estado gestionando y presionando para que podamos hacer los trabajos de relleno en esta falla tan peligrosa que ha habido varios accidentes, pues. Y a partir de la semana pasada, pues ya estamos haciendo los trabajos correspondientes. Como ustedes podrán ver, va, y el conocimiento de todos, pues el río, pues socavó gran parte de la calle, una trocha prácticamente. Y entonces, pues para este trabajo de emergencia, pues vamos a hacer un levantamiento de relleno, colocar un diente para sostener el pie del talud, y un revestimiento en cierta parte del talud, del relleno, pues. Posteriormente, pues cuando ya estemos con el relleno levantado, vamos a hacer todas las obras y los procesos constructivos para poder pavimentar la calzada completa, así como anteriormente estaba. A quedar con el espacio suficiente, tanto para la calzada de la carretera que también desapareció, como también parte del carril, que es lo que ha estado preocupando acá la gente, y por ende, pues, hemos tenido que ver muchos accidentes. Así es, estimado. Va a estar con la sección típica que anteriormente estaba. Se va a hacer todo lo necesario para poderlo sacar de la forma más pronta. Dentro de los trabajos también va a estar la prolongación de la alcantarillada existente. Vamos a prolongar 12 metros de alcantarilla de diámetro 30, para que tengamos el espacio suficiente y podamos hacer la construcción de la misma de la forma más rápida posible. Y esta es respuesta, pues, a las múltiples denuncias que se han hecho, no solamente por parte de los vecinos de acá de Chiquila, de Sula, y de todas las personas que también hacen uso de la carretera internacional CD4, sino también de los medios de comunicación, como habla y como habla, que han estado ahí poniendo el dedo, apuntando a esta falla. Y qué bueno, es saber que hay una respuesta bastante pronta, pues, la cual era muy necesaria. Así es, estimado. Pues, aquí estamos ya dando respuesta a todas las voces de ustedes y a los vecinos y las comunidades para sacar esta obra lo más pronto posible y podamos trasladar de manera segura. Gracias al ingeniero Wills, de la compañía, pues, contratada por parte del gobierno central, quienes hoy, pues, están dando a conocer los avances que se están realizando para la reparación y la eliminación total de esta enorme falla, la cual, como he mencionado, pues, ha causado pérdidas de vidas debido a los múltiples accidentes que se han dado. Muchos vehículos han caído, acá está abandonada. Pero, se podría decir que en semanas ya esto sería historia y la gente podría pasar de forma segura por este sector nuevamente. Desde aquí, compañeros, con el apoyo en cámaras de Kevin Elvir, regreso con ustedes a Estudios Principales.